¿Qué va a ocurrir con la situación procesal de Cristina de Borbón? La única acusación contra ella es la de manos limpias y su responsable está entre rejas, acusado de extorsión. Hoy se ha reanudado en Palma de Mallorca el juicio del caso Noz y allí se ha esperado con muchísima expectación la llegada de Virgilia López Negrete, de la abogada que representa a manos limpias. De momento, ella ha decidido, Ana Martínez, mantenerse en su función, ¿no? Sí, hoy el foco de atención estaba centrado en la abogada de manos limpias y todas las preguntas han sido para ella. Virginia López Negrete nos ha dicho que va a continuar con la causa porque ese es su trabajo, al menos de momento, y hasta que evalúe la situación. Ella insiste en que es una abogada externa del sindicato manos limpias y que, por tanto, debe continuar con el encargo que le ha hecho su cliente. Además, lo que ha querido dejar muy claro es que no tiene nada que ver con cualquier tipo de extorsión y que no sabía nada referente a Cristina de Borbón. Con fecha y hora porque Luis Pineda tenía el teléfono pinchado, se ve al detalle el intento de extorsión. Lunes 29 de febrero, cuatro días antes de que declare la infanta en Palma, el presidente de Ausbank hace una llamada. Es en nombre de manos limpias, lo dice el juez en su auto. Quiere negociar la retirada de la acusación a cambio de un acuerdo que le beneficie económicamente. El precio de la acusación se fija en dos millones de euros, luego asciende a tres. Poco después llega el turno de Cristina de Borbón. Tiene la palabra. Y aunque no contesta las preguntas de la abogada de manos limpias. Fue a través de la Casa Real, señora. Tanta insistencia ese día. Sabe usted. Levantan pollas porque esa misma noche Luis Pineda habla por teléfono con otro de los ahora detenidos y le dice esto sobre la letrada. Se ha pasado, pero bueno, luego tendrá que plegar velas, tío, y punto. Hacer lo que deba hacerse, no lo que le guste a ella, aparte de que su momento de gloria ya lo ha tenido. Para Virginia López esta es la prueba de que no tiene nada que ver con la trama y anuncia que no va a dejar el caso. Mi decencia profesional y mi profesionalidad me hace que yo lo que tengo que hacer es ahora mismo seguir con el encargo y el mandato que tengo de mi cliente. Si abandona, dice, habría consecuencias sobre el juicio del caso, no. Este procedimiento se suspendería. Habría que nombrar un nuevo letrado. Habría que darle por lo menos un mínimo de dos o tres meses de tiempo para que se instruyera de una causa tan compleja. Todo eso teniendo en cuenta que algunos dirigentes de su cliente, es decir, de manos limpias, ahora están en la cárcel. Esos momentos de gloria, como decía, se complican ahora para ella. Queda en el aire, como decimos, y puede afectar esta situación al futuro procesal de Cristina de Borbón. Sus abogados son escépticos porque recuerdan, sobre manos limpias pesan otras imputaciones que no les han impedido actuar. Yo no tengo la más mínima duda de que esto va a seguir hasta el final y es en eso en lo que estamos personalmente empeñados. O sea que, insisto, no me parece que lo uno y lo otro tengan que ver sustancialmente.